Una canción habla de amor Cierto temor me hizo olvidar El tiempo que fue La llama que ardió Fue felicidad Que no nos duró Por eso hoy Quiero recordar lo que pasó Quiero el revivir Aquí en mi corazón Aquel romance de los dos Él dijo que sí Y yo dije no En contra de mis sentimientos de amor Mi fuerza cedió ante su pasión Y mi mente voló Más alto que eso Por eso hoy Quiero recordar lo que pasó Quiero recordar lo que pasó Quiero relivir aquí en mi corazón Aquel romance de los dos Aquel romance de los dos Mi fuerza cedió ante su pasión Y mi mente voló Y mi mente voló Más alto que el sol Quiero recordar lo que pasó Y mi mente voló Quiero recordar lo que pasó Quiero recordar lo que pasó Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.